Son las 7.34 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Saludos para Juan Carlos Pichado, el empresario joven, que ahora tiene una empresa de eventos. Sí, el aceite ambulante. Ahora sí se jodió la vaina, ahora él te va a hacer la animación. Castrol le llaman. Te va a hacer la animación, te va a poner los trozos, las luces, quema, te va a hacer show de humor, toda la vaina. Luce, sonido. ¿Qué le va a dejar entonces a las otras gentes? No puede abarcar tanto, no puede ser tan pulpo. Atención Yolanda Martín en Procompetencia, que hay un intento de monopolio. A mi querida amiga Yolanda, no, pero saludo para él. Tú sabes que el caso de Maciel Tavera ha ocupado los titulares los últimos días. Se vuelve relevante porque Maciel puso a circular una nota hace ya un mes y tres días, donde ella decía que, donde la nota revelaba que ella había sido elegida dentro de las finalistas en un casting para interpretar a Selena. Selena, a quienes no la conocen, fue una cantante de música regional mexicana, Tex-Mex, del principio de la década de los 90, que murió asesinada en el 1995 por la presidenta de su club de fans. Selena popularizó muchas canciones antes de morir. De hecho, tenía también una línea de ropa, ella era diseñadora, y tenía varias tiendas en el estado de Texas. Una de ellas en la ciudad que ella residía, en Corpus Christi. Se piensa que su muerte fue producto de... no ha estado muy claro cuáles fueron las circunstancias, si pasó algo, si hubo celos... Ahí se habla de una falda también. Se habla de que Yolanda Saldívar, la asesina, habría tomado una cantidad importante de dinero de los negocios de Selena. Eso es lo que se habla. También se dice que hay todo un lío con un cirujano que Selena estaba saliendo, o para entonces, aún estando casada. De hecho, hay un reportaje de Univision, donde ellos se entrevistan a este tipo, y él reconoce que sí que tuvo un amorillo con esta muchacha, con Selena. Pero nada, es para que sepan la relevancia, la importancia del personaje que se interpretaría por la actriz que resulte elegida del casting. Kenny Valdés y Soyla de León, el sábado, pues hicieron públicas sendas informaciones donde revelaban que se habían comunicado con personas allegadas a la empresa, a la agencia de casting que está seleccionando los talentos que van a participar en esta serie. Y estos desmintieron que Maciel Tavera tuviera algún tipo de posibilidad, ni siquiera estar cerca de interpretar a Selena. Que sí, que ya había hecho un casting, pero que no quedó seleccionada. Que no quedó seleccionada. Entonces, Diario Libre también se comunicó, y fue un poco más allá, porque Kenny y Soyla tenían que esperar, así lo hicieron también, también se comunicaron con la agencia, tenían que esperar a que fuera lunes, porque sábado, sábado, esas agencias normalmente están cerradas en sus oficinas para poder hacer una verificación mucho más profunda. Diario Libre publica la información y dice que Maciel Tavera no fue seleccionada en casting de Selena. Lo publicó anoche. Ellos se comunicaron con la agencia y afirmó a este medio que tampoco fue presionada en ninguna 17 aspirante al personaje, ni nada por el estilo. Pero en las 5, entonces. Lo dice, ni en las 5, ni en las 3, ni en las 500, ni en ningún lado. Ella no quedó como finalista en el casting que se realiza para encarnar a Selena Quintanilla en una serie de Netflix, tal y como había informado previamente la periodista Soyla de León y Kenny Valdés, quienes se comunicaron con un representante de la agencia quien pidió las reservas de su nombre. Lo propio hizo Diario Libre. Este medio se comunicó el lunes con la agencia Carla Hull Casting, de la directora latina Carla Hull, con domicilio en Los Ángeles, California, que lleva la búsqueda de la actriz que personificará a la reina del Tex-Mex, desde antes de convertirse en estrella, o sea, desde muy joven. O sea, es una actriz, una actriz que no, que no tiene que tener esa, esa, andar en ese rango de edad para poder personificarla en su adolescencia. En una llamada telefónica hacia Los Ángeles, y ante las preguntas de reporteros de Diario Libre, decían sido preseleccionadas 17 actrices, como anunció previamente la propia Emacia Altavera, en una nota de prensa de que ella entró a la final para, junto a otras 16 aspirantes, competir por el codiciado papel. ¿Pero por qué que no te estás riendo? Una representante de la empresa no se respondió categóricamente que no. ¿Quién? Dijo ella. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué? Déjame buscarlo. ¿Eh? ¿Aló? ¿Se fue la luz? Y que la, y que el aspirante va a competir con el codiciado papel, una representante de la empresa no respondió categóricamente no. ¿Quién es? Y que la también actriz no pasó ninguna prueba. Nadie ha sido preseleccionada, nadie. Seguimos en casting, no podemos dar más información en este momento. Pero la muchacha de la cual me estás preguntando, no ha quedado el personaje. ¿La muchacha de la cual? ¿Se refieren a Maciel Tabela? Sí. No ha quedado. No ha quedado, ni ha hecho callback. No ha hecho casting físicamente acá. Todavía estamos en el proceso de hacer casting para el personaje. Lo que se ha dicho es falso. ¿Ok? Es todo lo que podemos decir en este momento. Termina diciendo la nota de Diario Libre. Esta fue la respuesta íntegra que recibimos esta vez de una mujer que labora en la agencia de Carla Hull. Dos horas antes, Diario Libre se comunicó también con la empresa y adelantaron que se hizo un callback, pero no determinaron si hubo elección. Además, informaron que la serie se grabaría a finales de año. Un callback es cuando, tras hacer un casting para un determinado proyecto, los productores llaman al actor o actriz para que vuelva a audicionar. De forma concreta, confirmaron a Diario Libre que Maciel Tabela no hizo callback. Es decir, que no la volvieron a llamar luego de enviar un video de su imitación de Selena. Yo escucho un video que tú pones ahí, pero para mí, yo cierro los ojos y me imagino que ella es Selena. O sea, tú escuchas a Selena, tú escuchas esto, ¿verdad? Esto tú lo escuchas, ¿verdad? Igualita. Tanto amor, me diste tú, se marchi tú, me marcho hoy, yo sé perder. Tanto amor, me diste tú, me diste tú, me diste tú, me diste tú, me diste tú. ¿Sí? ¿A Selena? A la que iba a interpretar el personaje. Ah, Maciel. Sí, está aquí con nosotros. Maciel Tabela. Sí. Gracias, Alberto. Estoy un poco ronca porque me la pasé en el estudio y cantando, me la pasé, tú sabes, practicando. Sí, ellos no me llamaron, fue porque... Te hicieron coca. No, yo estaba aquí el teléfono. No me entró. Ay, Maciel. No me entró. Maciel, pero dicen que no, no. Tú esta gente que dice que tú, lo que estás siendo bulto. Saludos a Denzel, mi amigo. Oh. Están escuchando. Se reunieron allá en Los Ángeles. Sí, Denzel, mi amigo. Denzel Washington. Sí, claro. Sí, claro. ¿Tú lo conoces? Claro. Tengo ese número y todo. Entonces, ¿qué puedes tú agregar a lo dicho por la agencia, ya los publicadores de los libres que están desmentidos, de lo que tú nos dijiste hace un mes? Que... ¿Cómo me dueces? ¿Cómo me dueces? Gracias. Para mí tú lo haces perfecto Gracias a ti Yo quiero cantar una canción Te busco la pista Por favor Vénsete amorita Te voy a buscar la pista Déjame Déjame yo Me avisas cuando te la tiro Déjame afinar Señores Ay Dios mío Cuidado Por menos 10 han dado tiro Tu video Tu video fue a capela Pero vamos a hacerlo Con la pista Vamos a hacerlo con la pista Vamos vamos Ay Dios mío No me queda Que tragarme mi tristeza Con tristeza Y lágrima No me queda Que aguantar lo que me digan Por no decir La verdad Ah pero a mí no No me queda más Y aunque he hecho dos películas Ni así Pude yo sonar Pero esto es mejor Lo que hoy niego Lo que dije Nunca pasó Pero ha sido mi mayor Habladuría Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Y algún día Yo sonaba en este paisito Lo gratis Y aún guardaba la ilusión Y yo cantaba Pero no Es que mi voz Se oye Verriendo Como un chivo Y aunque vivía Ilusionada Y a la prensa Engañara No me importa Porque así Fue mejor Mi pollina Pinta labio Y mi Pajón Y aunque Netflix Nunca supiera De mí Fue lo Más bello Gracias Gracias Por venir Luego de tu casting Y tener el valor De cantar La canción De Selena Yo sé Gracias Nada Nada Vamos a música Nos recuperamos De esto Sigue intentándolo Sigue intentándolo No te des por vencido ¿A dónde Alfonso? Dios